Los pilotos catalanes Joan Nani Roma en coches y Joan Barreda en motos fueron ayer los ganadores del 30 aniversario de la Baja Aragón que transcurrió durante este fin de semana en nuestra provincia. Muchos vecinos de nuestra comarca se acercaron a disfrutar de esta competición en el tramo Teruel de Aroca, competición que ganaba por séptima vez Nani Roma y por segunda vez Barreda. Pero no eran los únicos triunfos de esta edición de la Baja, el calamo chino Jesús Puertolas debutaba con el único vehículo de serie, una KTM 525 XC con una quinta posición en quads, siendo el vigésimo segundo clasificado en el grupo de motos y quads y el tercer mejor piloto aragones. Si ves allí las instalaciones que tenía todo el mundo, los camiones que llevaban, los repuestos que llevaban de todo tipo, pues claro, nosotros desde luego que era, yo creo que el más modesto. Además, nos parábamos ayer que no vimos ningún quads ni ninguna moto que no tuviera algo cambiado. Yo, el equipo que tengo detrás, pues claro, las herramientas que llevamos, pues son algunas artesanales, otras, claro, pues los piloto, imagínate los mecánicos de los pilotos del Dakar, pues en las resistencias, en los cada 100 kilómetros, pues hay un repostaje y tienes que entrar a repostar, a reparar lo que puedas. Si has visto alguna cosa que te falla, pues cambiarla, pues nos quedaban mirando como esta gente, como puede, claro, pues, y luego acabar, que ya es una locura, y encima de acabar, quedar, pues hombre, un tercer puesto de dragón, y un quinto de la general, pues es, bueno, es un orgullo total. Para Jesús, haber terminado la carrera y hacerlo en buena posición ha sido como cumplir un sueño. Tan solo 28 de 50 pilotos pudieron terminar la prueba. El domingo, Jesús se encontró a gusto y tranquilo, por lo que pudo remontar cinco puestos, aunque en la segunda especial, entre Teruel y Daroca, el tramo era muy duro debido a las rocas, algo que le costó un pinchazo el sábado, pero que superó con el apoyo de su equipo. Pues agradecimiento, pues, por supuesto, a los sponsors, a la gente que me ha apoyado, pues, sobre todo, pues, lo que es el pueblo, que cada uno como ha podido, porque, claro, los tiempos están como están, tampoco te van a dar grandes dineros, pues, cada uno apoya con lo que puede, pues, pues, agradecimiento, por supuesto, pues, a, pues, puedo nombrar un poco a todos, pues, para Desbam, para Cerebro, a las escuelas, sobre todo, que se nos ha preparado toda la comida, hasta el fin de semana, ha puesto su coche para, para asistencia, por supuesto que así, sobre todo, pues, ayer es Antonio de Álava, que ha portado unas ruedas, eh, limpieza su poco hilo, que también aportó, eh, quiero dejar a nadie a Aragonia, también estuvo allí, eh, también en este destino, también apoyó lo que pudo. También el darocense Javier Calomarde, quinto quad de la veintena y José Manuel Fleta de Burváguena corrieron en esta edición. Treinta años de Baja Aragón que por primera vez se realizaban casi íntegramente en nuestra provincia y que hacían homenaje a Jaime Sánchez Hassan, uno de los pioneros del Raidi 4x4 fallecido hace unos meses. Solo queda disfrutar de las imágenes que nos dejaba la competición y esperar la oportunidad de volver a ver a nuestros pilotos en la próxima Baja Aragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!